Pudimos temer, el cielo en la tierra, la llave giró Los cantos rojas, elegirnos de ahí, un nuevo recuerdo Me voy a dormir, ya va a amanecer, no quiero pensar en ti Tengo que ser, es inevitable, recanticular y distorsionar Arriba nada más, no tengo mis sueños Me voy a dormir, ya va a amanecer, no quiero pensar en ti Me voy a dormir, ya va a amanecer, no quiero pensar en ti Me voy a dormir, ya va a amanecer, no quiero pensar en ti Me voy a dormir, ya va a amanecer, no quiero pensar en ti Me voy a dormir, ya va a amanecer, no quiero pensar en ti Me voy a dormir, ya va a amanecer, no quiero pensar en ti Me voy a dormir, ya va a amanecer, no quiero pensar en ti Me voy a dormir, ya va a amanecer, no quiero pensar en ti Me voy a dormir, ya va a amanecer, no quiero pensar en ti Me voy a dormir, ya va a amanecer, no quiero pensar en ti Me voy a dormir, ya va a amanecer, no quiero pensar en ti y 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